Es verdad, no me acordaba que los hombres no sabéis hacer dos cosas a la vez. Me duele la cabeza. Joder, tía, me encantaría tener un amigo gay. Tenemos que ir a Ikea, ¿eh? Todos los hombres sois iguales. Oye, ¿tú no hablas mucho con la compañera esa nueva de la oficina? Cariño, cariño, que eso no es mi clítoris, es el ombligo. Esa es una lagarta. Tranquilo, no voy a comprar nada, solo voy a mirar. Disney tiene la culpa de que tenga las expectativas tan altas con los hombres. Este pantalón me hace gorda. Mañana no hagas planes que tenemos que ir a Ikea, ¿eh? ¿En qué piensas? Yo odio a ti, y odio a esta casa, y odio al perro, y odio a este sofá, y odio a mi puta vida, y odio estar con la regla. Mañana empiezo la operación bikini. ¿Ya te has dejado la tapa del baño y levantarla? Hoy en día las mujeres somos mucho más independientes. Vamos, que no necesitamos que los hombres nos ayuden en todo. Oye, cariño, ¿por qué no va a la tele? Mi voz es mi vida. ¿Me bailan en medio de la pista con mis amigas? ¿No quiere decir que quiero bailar contigo? Todas las tías tenemos una dieta más grande que la otra. Yo creo que... La mía le quiero. Cariño, ¿tú me quieres más que a tu ex? No hay nada en la nevera, ¿comemos en Ikea? Joder, vete que te amante tu madre. Tranquilo, el tamaño no importa. Está comprobado científicamente, las mujeres maduramos antes que los hombres. Y devuélveme mi Pokémon. Pikachu, yo te elijo a ti. Las señoritas, no nos tiramos peros. Por el culo no, ¿eh? Oye, que yo no soy la chicha de nadie, ¿eh? ¿Llevas el móvil en el bolsillo o es que te alegras de verme? Ya, tía, si es que lo peor que te puede pasar en una fiesta es que otra chica lleve el mismo vestido que tú. Joder, siempre que salgo a sacar la basura con el pelo sucio y en chándal me encuentro el vecino buenorro del quinto. ¿Ya? Cariño, está decidido. Nos mudamos a Ikea. Qué machistas son los vídeos de videopatazos. No te vas a suscribir porque soy chica, ¿verdad? Hombre.